El alcalde de Soledad de Graciano Sánchez Gilberto Hernández Villafuerte pidió a las autoridades sanitarias no tener preferencias al momento de aplicar las medidas de seguridad en la zona metropolitana de San Luis Potosí. Codepris ha hecho una labor de llegar a cancelar ahí muchos negocios, muchos comercios dentro del municipio de Soledad. O sea, tiene mano dura y yo creo que si estamos en un momento difícil, pues es justificable. Pero es justificable parejo, no que tengamos preferencias por un lado o por un otro. Comentó que los comercios en la ciudad soledense han respetado las medidas restrictivas por el semáforo en rojo de riesgo COVID. Sin embargo, aseguró que otros puntos comerciales del área metropolitana siguen operando pese a indicaciones contrarias. Los salones para eventos sociales han estado ajustándose a las medidas de seguridad, están cerrando, no hay eventos sociales en Soledad ahorita, totalmente cerrados. Y el problema es que, por un lado vemos que se presiona y se hace mano dura, y por otro lado se distensiona y se hace mano blanda. Hernández Villafuerte comentó que se han suspendido las operaciones de 18 negocios en la demarcación, aunque aclaró que a estos no se les aplica ningún tipo de multa. Quiero que sepan que también el comercio de Soledad lo ha entendido y lo ha acatado. Y entonces, bueno, en cuanto a lo que respecta con el municipio, estamos trabajando de la mano y sabemos que es algo difícil porque a la gente le va a pegar en lo económico, pues sí, pero estamos en un tema muy difícil y en un repunte de contagios. Con imágenes de Germain Santos, José Luis Vázquez, Noticieros Canal 7.